¡Suscríbete al canal! Una partida bastante movidita, lo que pasa que al principio en la partida pues iba con cuidadito y aparte no me encontraba los enemigos Y luego ya es más frenética, vosotros tranquilos, no os pongáis nerviosos Lo que pasa que iba con un poco de miedo al principio porque estaba tanteando así un poco los enemigos que había y veía muchos francos Y digo, como me asomo un poquito a cualquier sitio así a larga distancia estoy muerto Porque ya sabéis, las apuntadas que suelen meter Y bueno, estoy aquí en un grupo de 4 o 5 creo que estábamos Estábamos yo, Albiol, Adriel Sniper, Isda y Víctor Somos 5 Y la verdad esta partida me gustó bastante, aquí veis me escondí porque había un frango ahí al fondo Digo, no me asomo ni de coña Y bueno, la mayoría de los enemigos que me encontraba me los quitaba Por eso principalmente no me saqué las rachas tan rápido Y yo no iba buscando ni las rachas ni nada O sea, ni la nuclear ni nada de eso Que tampoco me la saco, tranquilo Pero, iba buscando una partida normalita y al final me acabó saliendo esto 24-0 Una partida bastante, bastante guay de ver Al menos para mi Y bueno, que os voy a decir de las 94 Un pepino de arma Ya lo sabréis muchos Yo creo que de los... No, no me arriesgo No me mojo Me iba a decir de las mejores armas de los Call of Duty Pero no, no me arriesgo Pero bueno, si está entre esas, entre las mejores Un top 10 o por ahí sí que estará Ahí veis despiadado Aquí yo iba sufriendo porque no encontraba balas Tenía que ir buscando o armas del suelo O la B3R para matar con ella Hasta que encontrara un saquete de esto de carroñero Y yo iba sufriendo Aquí me decía el Bior cuando le decía que me quedaba sin balas y tal Decía que se suicidaba para darme balas y eso Porque estaba yo en racha Y él también lo estaba No sé por qué me dijo eso Porque él también lo estaba Pero bueno Tendréis el canal de Obvio en la descripción Se llama TheFilex Lo tendréis en la descripción Siempre que juegue con él lo dejaré en la descripción Es un muy buen chaval Está empezando en esto de YouTube Así que yo me pasaría por su canal para ayudarle y tal Así que si queréis os pasáis Lo tendréis en la descripción como digo Y si queréis más Black Ops 2 me lo decís Porque la última partida que subí de Black Ops 2 Que era con Ismael Así más que una partida era más en plan colegueo De jajas Con los amigos Y yo creo que os gustó bastante Puse ahí en plan Memes y eso Para hacerlo más entretenido Y también subiré lives Como hice con Ismael También subiré lives con Albiol y eso Por eso no os preocupéis Que tengo muchas partidas guardadas Pero muchas O sea no os podéis imaginar Lo que me llega a sacar en una tarde De partidas Y bueno aquí veis racha de 15 Digo tiro los perros o no Se lo pregunté al Biol y me dijo Que no me iba a dar tiempo a sacarme la nuclear Porque llevaba racha de 15 Y yo también sabía que no me iba a dar tiempo Al final me racho Uy me racho Me racho bueno Al final me saco Racha de 20 Cosa así De 20 y algo Y al final acabé tirando los perros Porque si no Si no no me iba a conseguir nada Y la verdad es que nos matan mucho los perros Pero Pero bueno no está mal Y ya se escuchan los perros por ahí gritando Tío Esto es un show Parece una casa Yo que sé Hay otro UAV No me daba tiempo a saber mostrar las rachas Pero Si hubiera sido dominio Hubiera sido la partida O sea la partida Seguramente hubiera acabado muriendo Pero bueno 24-0 chavales Ahí veis la partida de albiol También muy buena Y eso es todo Hasta la próxima